Última hora, noticia internacional. La Guardia Costera de Estados Unidos anunció la pérdida catastrófica del submarino Titán, desaparecido desde el domingo cuando exploraba los restos del Titanic. Un robot no tripulado halló restos del sumergible en el fondo del océano, los fragmentos incluyen la cubierta trasera del sumergible, y fueron hallados a unos 500 metros del naufragio del Titanic, y se ubicaron aproximadamente a las 8 y 55 de la mañana, hora de Miami. Las familias fueron notificadas inmediatamente después de este descubrimiento, dijo Mogher. En nombre de la Guardia Costera de Estados Unidos y de todo el Comando Unificado, ofrezco mis más profundas condolencias a las familias. Los hombres a bordo del submarino incluían a Stachten Rusch, el director ejecutivo de Ocean Gate de 61 años, así como al empresario británico pakistaní Saad Adogu, de 48 años, su hijo Suleman, de 19, y el empresario británico Hamish Jardim, de 58. El quinto hombre a bordo, Paul Henry Nargeolet, era un ex buzo de la marina francesa y reconocido explorador de 77 años.